Sí, la verdad que muy contento, hemos recibido ya el segundo aporte y bueno, ya una buena parte ya la tenemos invertida. Bueno, ya está la empresa que venía trabajando, va a seguir trabajando. Sí, sí, nada más que se habían ido por tomar una semana de vacaciones porque no tenían franco y bueno, ahora el martes ya empiezan a trabajar de vuelta. Bien, bueno, el sueño Griselda cada vez está más cerca. Sí, realmente está cada vez más cerca, con esto le vamos a dar un buen empujón como para que probablemente antes del fin de año los chicos puedan disfrutar de ese espacio que tanto necesitan. Y que tan, a uno piensa, tan lindo, tan cómodo va a quedar en pleno centro de la ciudad. Sí, que probablemente no sea únicamente para la Escuela 648, si alguna otra institución lo necesita. Es un tamaño que no es muy chico ni muy grande que probablemente se pueda dar otra utilidad. El otro día preguntábamos, ¿tienen una dimensión de cantidad, digamos, que puedan entrar para cualquier evento? ¿Han hecho un estudio, digamos, previo a decir, bueno, tanta gente puede entrar? No, la verdad que no lo hicimos, pero a cálculo, nosotros calculamos entre 400 y 500 personas tendrían que entrar. Un lugar que, de esa cantidad, muy bueno. Sí, la verdad que va a quedar un espacio bien amplio. Bien amplio. Contame un poco, Mario, ¿cuál es la etapa de obra que se encara con este millón 100.000 que recibieron? Y ahora sería lo que es todo el cerramiento de chapa. Eso ya la empresa nos hizo el favor de comprarlo. Lo bancaron ellos para mantener el precio. Y bueno, mañana nos reunimos con la empresa y el arquitecto por el tema de instalación de agua, luz, gas, todo eso. Muy bien. Bueno, ¿es una etapa importante? Sí, la verdad que sí. Bueno, y de ahí vamos a ir viendo, sacando los costos y pidiendo los presupuestos. Y hasta donde llegaremos. ¿Y después qué queda, Mario, para el final? ¿Y todo lo que es terminación? Todo lo que es terminación, revestimiento, piso, los artefactos eléctricos que haga falta, todo eso. Recordemos las dependencias que va a tener el gimnasio. ¿Va a estar el gimnasio en sí? Y está el gimnasio, tiene el hall de la entrada, una cocina, los parrilleros, los vestuarios para locales y visitantes, baños discapacitados y arriba un depósito. ¿Completo? Completo. ¿El parrillero es cubierto o al aire libre? Hasta ahora está al aire libre. La idea está moviendo con la empresa. ¿Tinglado o lo van a techar? No, no, es techarlo. Está dentro de un patio interno, pero la idea está moviendo si se puede techar por un día de lluvia. Bueno, eso hay que definirlo con el arquitecto y la empresa. Bueno, y le dejaron un compromiso al gobernador, vice-directora, que el último aporte lo venga a hacer a las parejas. Eso es lo que le pedimos y aceptó. Esperemos que, bueno, verlo para que pueda ver, venga a la ciudad para que pueda ver la obra. Porque eso es lo que nos interesa, que él vea lo que fuimos haciendo. Bien, porque va a estar casi terminada, va a quedar el último tirón. Habrá que ver si llegan con los plazos a final de año. La intención veo que es tratar de llegar. Sí, sí, lo que pasa es que todo subsidio demora hasta que vos no rendí el anterior, no se aprueba el que sigue. Bueno, ¿quién es el arquitecto a cargo de la obra, Mario? Alberto Priotti. Alberto Priotti. Sí, sí, Priotti, desde que arrancamos siempre nos estuvo acompañando. Bueno, felicitaciones. Otro paso más importante en esto que parecía un sueño lejano en algún momento y hoy es casi una realidad. Sí, la verdad que sí. Aparte, déjame convocar, ahora en mayo tenemos la renovación de cooperadora e invitar a todos los padres de la escuela que se acerquen para la renovación. Porque ya los cooperadores antiguos y se necesitamos un empujoncito. ¿Tienen más chicos en la escuela? Nada, ustedes siguieron, pero no tienen más chicos en la escuela. Sí, la verdad que yo hace cuatro años ya que no tengo más chicos, pero bueno, uno siempre el entusiasmo lo tiene para seguir y bueno, y es lindo convocar a gente nueva.